tenemos que pegar a un global chicos Reshbysicas Reshbys nosotros de esta vez vamos a hablar en español asi como habia hecho mi amigo Pablo Escobar Pablo Gaviria de Pablo Escobar que grande, que grande bolonito arriba, rusha rushale, vambole rushale es grande baguios es grande baguios te trajo, te trajo ow para el fuego gran flank perdemos salve a Skuriken ow Pablo Gaviria del Fale Escobar ok correcto pique muy cierto, chiquita parecido mi malo Keuta, es hora de acción vamos hermanos headshot digo andale, andale hermanos vamos y 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 Oh, un saludo, un saludo. ¿Qué? Uno debajo de la ventana. Dos conectores. Vamos perder. Buen trabajo, bomba. Buen trabajo. Ah, qué saco, cara. Esta string es igual a língua. Portugués, español, inglés. Esta string está siendo hablada. Espanol, inglés, portugués y español. Esta string está siendo hablada. En portugués, español y inglés. Tienes para todo mundo, chicos. Todo mundo. Hermanos, pick me, 3. Bagels, bobops, culican. No smokes. Just pick. Fluxa, you and me, A. Come with me, Fluxa. Come on, let's go. Qualisão, coloca pra su major, final de janeiro. Right side, mid. Oh, really? Below bulk. There's 50 health. One below bulk. Yeah. Default. Need some help, cabrón. Under the stairs. To kill again. Pushing me. Oh, nice try. Could you say something in Polish? Yes. Curva. Curva. Guys. Bagels. Get tech 9. We will go under fast. Fast to A. You guys go A, ok? As soon as we are ready on connector. You guys go A house and a ramp. All together. All at the same time. Come here, come here, come here. Come here, come here. Come here, girls. Ops. Don't break the noise, ok? He's atrasado, man. He's so fucking delayed. He's dead. He's dead. He's dead. Get ready, boys. Go, 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 go. One connector. Connector now. Nice. Cat walk now. Oh, cat, cat. He dropped underpass. CT. Connector, last one. Nice, boys. Pablo, Emilio, escobarga, vira, plato, plomo, manito. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. 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 Bloomin' fire. I'm flowing a flashback. I'm flowing a flamin'. I'm flowing a flashback. I'm flowing smoke. Flamin' smoke. Ty way, steel. Connector 1 We got this Cat Copa Copa Chileno envidioso, quantas copas tienes Chileno envidioso, quantas copas tienes Chileno envidioso, quantas copas tienes Yo no se, yo que las apalabra Significa chico Guys, 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 guys Full execution B, 5 smokes Vamos ver, vamos ver, todos, cada uno de nosotros hace una otra vez. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacer una búsqueda. Vamos a ver. Vamos a dibujar en 128. 128. Ready? Throw it. Go, 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 go. Don't stop believing. Nice. Careful. Go, go, go. I want to walk. One. Mark it. I want to walk. I want to walk. Good job. Follow the leader. Follow the leader. Bagels, pass that weapon for me, Marius. Look at your brother. Guys, get ready A, ok? Get ready apartments. Get ready apartments and get ready on... Halls. Someone's gonna boost me here. One boost. Rest go A. Hey, 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 motherfucker. Where do I go, okay? We should be at the feet. Wait, 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 wait! Oh! What the fuck, fuckers?! You're gonna kill us! That was with me! He's close. Nice. Jungle now. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Triple! 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 ¡Bien, mi amigo! ¡Jungle ahora! ¡Bien! ¡Bien, Momops! ¡Que doble, mi amigo! ¡Que doble! ¡Maldios, Bagels! Tengo que esperar a dar el segundo pulo, Bagels. Oh, eso fue yo, eso fue yo. ¿Quién estaba boostando mi? ¡Quien fue este... ¡Suscríbete! ¡Triple! ¡No te puse! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a subir primero! ¡Vamos a subir segundo pulo! ¡Vamos a subir segundo pulo! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir primero! ¿Vamos a subir segundo pulo? ¿Qué piensas de K&S? ¡Muito buen jugador, Dimitri! ¡Buen jugador! ¡Vamos a subir segundo pulo! ¡Vamos a subir! ¿Tiene nada de reshacios de K&S? ¡Vamos a subir segundo pulo! ¡Vamos a B esta vez! Ok, ponle algo aquí, A y go B. Ponle smoke A y go B. Espera, espera. 1, 2, 3. Una window. ¿Quieres uno? Go B now boys. F***. I'm going to kill the guys, I'll boost. One should be back side, be careful. Missile. Mark it now. Never care. I got it. Not that normal. One door. Mark it. Hide my mobs, let them come. Yeah. I want to have some cat. I'm smoked though. Okay. Flash. Catch the vault. Go outside, go outside. Good stuff. Good stuff. One door, man. Guys. You guys trust me. You trust me. Let's make a circle here. Make a circle, right here. Drop the bomb, drop the bomb on the ground. Move it, move it. Make a circle around it. Yeah, yeah, yeah. Make a circle. Now we wait. Okay, wait till one minute. Make sure you cover everything. Wait, 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 yeah. I have a A house. One minute. We go away. So everyone has an AK, right? You're gonna look to the guy at your right and drop the AK for him. You're gonna change AKs. Now. One, two, three. Drop. Give me AK. Oh, motherfuckers. Alright. Let's go A. Walk A, boys. Full executed, okay? Get ready for the smokes. I'll do smoke on, in front of connector. I got thirst. You guys ready? Yeah. Alright, smoke. Don't release walk, 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 walk. Flash coming. Flash coming. Alright. We pick now. Go, boss. Go, go. Close, close, close. One CT as well. One more side. Default. Nice. Connector. A3PCT, Connector. CT now. Left side. Nice. Nice, 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 nice. Abravanel Academy. Abravanel Academy. Abravanel Academy. Abravanel Academy. Alright, guys. Same strat. Same strat. But we need to keep throwing smoke's top mid. Okay? One each time. One each time. You start, Kooligan. Do the circle, boys. Do the circle. Friendship circle. Friendship circle. Tech 9. My Tech 9 is the point. Get close. Very cool. Get close to Tech 9. Pay attention to the flanks, boys. This is war. Oh! Eh, help. Good job. Rush me. Rush me. Rush me. Rush me. Rush me. Fake plant and kill the guy behind the side. I'm telling you now. Fake plant and kill the guy behind the side. Go. Behind the side. Get off. Get off. I said get off. Oh, he's up. We mark you. Go away, Bagels. Oh! Alright, boys. Alright. We died together. That's fine. Alright. They wanna test us, right? They wanna test us. So that's what we're gonna do now. We're gonna walk through the mid smoke all to Keroch. Okay? I'm gonna smoke top mid. We all go walking. And then we jump all together in front of the smoke, okay? Get inside the smoke. Let's go. Get there. Smoke. Walk, walk. Close to the smoke. Slow and easy. Slow and easy, boys. Wait for him to shoot. Okay, go, go. Keep going. Pushing mid. Keep going, keep going. We're gonna jump together. Go, jump, 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 jump! He's fighting! Fire! Nice. Window. Get off, get off, boys! Greg Wolf! You're my favorite Alper and favorite CS player. I love watching SK play. For Christmas, I wish me a SK game sweeter. Thanks, Greg Wolf. Appreciate it, man. Strategy is not working. Ah, we got desperate. That's fine. Cool, you can. Can you drop me? Yeah. Alright, so new strategy. Okay, okay. New strategy. So... Can you drop me too? We all gonna hold B. Each one of us has a task. We're gonna wait. Everyone's gonna play alone, okay? So one goes B. When he dies, one other one goes. Okay? Hold B here. Who's gonna be the first? You wanna be the first? I will be the first. You guys hold there. You're only allowed to go B when I die. Just hold. Nice. Wait. Don't help them. I don't need help. Guys, I think you guys won't play. Wait, wait. If I die, you go. If I die, you go. I didn't die yet. Maybe big flank. Alright, guys. Next one. Oh, Q doesn't work. I tried to kill. It didn't work. He's missing. Great. Alright, so new task. New objective, boys. We planned the bomb, and we need to win without killing him. Again. Let's go B. We can't fire now, okay? We can't fire. Do you hate someone? Do you have a knife? No. Yeah, we should knife. Only knife alone. Plan it right where I am. Oh, shit. Right now. Can't walk! You guys need to knife him. You guys need to knife him. Can we knife? You need to plant first. Yeah, good job. Let me put someone up here. Orange. He's right there. He's right there. I saw you. Oh. Nice try, guys. You guys fought hard. Nice try, nice try, nice try. You guys need better hiding skills, man. That's fine. Did he win v5? Yeah, it was a great play. What can we do? Heat his shots. Alright, so... Coolican. You stay CT? Stars? More mops. You go B. We rush mid. Mid Bagels and Flusha. Flusha. Give me a hand here, brother. Mid, mid, brother. Yeah. Let's go, let's go. Mid some. What else? What else? What else? What else? Uh oh, they're T spawned. What else? What else? What else? And there's another one there. 5拍as reto, es lo malo El mejor jugador que yo tengo Here's another round, ¿arijos de otra? Estoy en la window He hecho tu, retroalga no te preocupes Estaba intentando bajar ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Vamos a ser humilde! ¿Por qué Gustavo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres humilde? ¿Por qué no estoy siendo humilde? ¿Qué que yo hice? ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Buen trabajo Flusha! ¡Buen trabajo! ¡Estoy sinto el globo de este juego! ¡Estoy sinto! ¡Esto va a ser un juego! ¡Estoy sinto! ¡Esto va a ser un juego! ¡Suscríbete! ¡Grenada! ¡Está en mi cabeza! ¡Locando flashbine! ¡Esto va a ser! ¡Grenada! ¡Esto va a ser! ¡Esto va a ser! ¡Grenada! ¡Grenada! ¡Esto va a ser! ¿Fumar o verdín diariamente diminuir el skill de un jugador? ¿Memo que sea formo globalcito? Yo soy contra este DUPDOG, soy contra el uso de drogas, estoy avisando ya, soy contra, soy contra, soy contra Gracias por el DUPDOG, me ha dicho saludos y la España, gracias Chico Muchas gracias, gracias por la doación ¡Gracias por la colegación! 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 ¡Oh, mi... ¡Ah! ¡ jej, Kitty, vosotros! ¡Qué buen play! ¡A la można ir a la volta! ¡Lága alta colegación! 5 balitas de usb no da né bicho pega leve com os meninos oh caguei mano costuma acertar tudo isso não be careful ct guys i think he meant p and then it's gonna be ct here we go o vou servir seu canal só se perder para nós quer fazer mais lá viz promete não prometo nada não é nada rila só faço lá e quando eu posso cara infelizmente é isso obrigado pela mensagem não prometo nada não corrido ultimamente não prometi nada ¡Suscríbete al canal! ¡Peppa Pig! ¡Viva!' ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Que ya vimos! ¡Se mutu часто! Vamos a hacer muchos videos sobre el movimiento en CSGO, gracias por la historia, agradezco por el mensaje, tal vez en el futuro, puedo intentar hacer algunos. Nunca vamos a pegar el global, nunca vamos a ser global, nunca.